Último minuto. Muy buenas tardes, interrumpimos nuestra transmisión habitual para retomar lo que estaba ocurriendo en el centro de justicia. Rafael Garay sigue el proceso de reformalización. Esto está concluyendo. La jueza en este instante está ordenando la prisión preventiva de Rafael Garay, quien instruyó derechamente a su defensa que no se opusiera a esta medida preventiva mientras se investiga los hechos por los cuales se lo imputa. Escuchemos. Peligro de fuga. Peligro para la seguridad de la sociedad considerando el número de delitos por el cual se ha formalizado investigación en este caso. Estamos hablando de 36 delitos de estafa reiteradas, 24 de ellas sancionadas en el artículo 467, inciso final. Esto es, cada una de estas estafas excede lo defraudado de un monto de 400 unidades tributarias mensuales y 12 de estas estafas del 467, número 1, estamos hablando entre 40 y 400 UTM. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, y atendía a la pena mayor, que es la del 467, inciso final, la ley asigna a cada una de estas estafas una pena que va del presidio menor en su grado máximo y una multa de 21 a 30 unidades tributarias mensuales. Y aplicando la regla de reiteración de delitos, digamos, de la misma especie, del artículo 351 del Código Procesal Penal, la norma que ella dice que estas diversas infracciones, que son delitos de la misma especie, deben ser estimadas como un solo delito aumentándose la pena en unos dos grados. Por lo tanto, la prognosis de pena se ubica en el presidio mayor al día de hoy, entendiendo que no se ha justificado, a lo menos en esta audiencia, que al imputado le beneficiara alguna circunstancia atenuante de responsabilidad penal que permitiera hacer una prognosis de pena inferior al presidio mayor en su grado mínimo. Durante el curso de la investigación, la defensa y el propio imputado pueden configurar atenuantes que cuando se revise esta medida cautelar, permitan hacer una prognosis de pena en concreto, digamos, que sea inferior al presidio mayor mínimo. Pero el día de hoy no se ha mencionado, digamos, que pudieran beneficiar al imputado posibles circunstancias atenuantes de responsabilidad penal que permitirían ubicar esta pena en un tramo inferior al presidio mayor en su grado mínimo. Esta pena respecto a la cual se hace esta prognosis es una pena que, de todas maneras, es de cumplimiento efectivo. La ley 18.216 no concede la posibilidad de adoptar una pena sustitutiva frente a una pena de una extensión de más de 5 años. Por lo tanto, desde el punto de vista del número de delitos y la gravedad de la pena asignada es lo mismo. De acuerdo a la prognosis que, repito, hoy podemos hacer, se configura un peligro para la seguridad de la sociedad de acuerdo a los parámetros que otorga el propio legislador en el artículo 140, letra C, del Código Procesal Penal. El tribunal tiene presentado además el carácter de los delitos en relación a la peligrosidad social, el carácter de los delitos en cuanto a la forma y circunstancias de comisión de estos delitos, la forma en que se perpetró el engaño, el ardido utilizado, el número de víctimas y el monto total de los perjuicios. En relación al peligro de fuga, lo que más hace fuerza al tribunal es que, bueno, el imputado fue formalizado en ausencia hace 3 meses y 3 semanas atrás con el propósito de iniciar un trámite de extradición. O sea, solo, digamos, es evidente el peligro de fuga respecto a un imputado que ha tenido que ser extraditado desde un país extranjero para poder seguir un procedimiento penal en su contra. El imputado no solamente con el objeto, digamos, de eludir el pago de sus obligaciones y de evitar la acción de la justicia, se viajó a un país extranjero, sino que además, dos cosas, primero, mintió respecto a la justificación de su viaje porque adujo razones de enfermedad que verdaderamente no existían, a lo menos el día de hoy, no se ha presentado en esta causa ninguna de las audiencias realizadas, ningún antecedente que dé cuenta que sea cierto de que adolecía de una enfermedad de cáncer al cerebro y que estaba en una etapa terminal. Eso, en el fondo, permite al tribunal sostener al día de hoy con certeza, prácticamente, que esto solamente fue una justificación que dio el señor Garay para salir del país, para causar compasión en las víctimas y en el resto de la sociedad chilena y que verdaderamente esto no tenía ningún asidero en la realidad. O sea, en primer lugar, la justificación. Y, en segundo lugar, el imputado viajó a un país que no tiene tratado de extradición con Chile porque Rumania no tiene tratado de extradición y, de hecho, digamos, era incierto el resultado del proceso de extradición. O sea, si es que Rumania no hubiera otorgado esta extradición, que era una posibilidad en este caso, no habría podido juzgarse en Chile al señor Garay. O sea, estos delitos habrían quedado sin la posibilidad de juzgamiento. Yo no me estoy refiriendo al resultado de este juzgamiento. No le estoy diciendo sin la posibilidad de ser condenado porque esto es el resultado de un juicio, el resultado. Pero sí la posibilidad de ser juzgado en este país. Por lo tanto, el tribunal también entiende que eso forma parte del peligro de fuga o incomparecencia. Esto es, asilarse en un país en que no tiene tratado de extradición con Chile y que, por lo tanto, las posibilidades de obtener que esta persona sea trasladada al país para fines de juzgarla acá, se hacen inciertas. En concreto, entonces, el hecho de que haya tenido que ser extraditado desde la República de Rumania y la pregnosis de pena que al día de hoy se ha realizado, más la justificación que adujo para salir del país, es que al tribunal le parecen suficientes y contundentes motivos para estimar que se configura un peligro de fuga o un peligro de incomparecencia en esta causa. Entonces, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 139 del Código Procesal Penal, al tribunal le parece indispensable la prisión preventiva para resguardar los fines del procedimiento, especialmente la comparecencia del imputado a los actos del mismo, como asimismo para resguardar el peligro para la seguridad de la sociedad, siendo el día de hoy insuficiente las demás medidas cautelares previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En relación al lugar de ingreso a cumplir prisión preventiva, le doy la palabra a la defensa. Me he quitado, dado el carácter del ilícito por el cual se ha formalizado investigación y decretado prisión preventiva, solicitamos que sea esta conducida al anexo Capitán Llavar. Bien. Se da orden de ingreso en prisión preventiva a don Rafael Garay Pita al anexo Capitán Llavar para ingresar en prisión preventiva por el tercer juzgado de garantía de Santiago. ¿Va a solicitar un plazo de investigación, señor? Sí, señoría. Va a requerir plazo de investigación judicial. Señor. ¿Hay alguna solicitud concreta de plazo de parte de la defensa? ¿O está pidiendo solamente que la fiscalía... El tribunal, dado que el imputado queda en prisión preventiva, el tribunal le parece que es parte, digamos, que corresponde, digamos, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, también de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, abrir un debate respecto a un plazo judicial de investigación, abrir un debate. Sí, magistrado, ya que además le ha representado el plazo de detención que tenga aquí en el país, ya tiene a su haber otro plazo de detención respecto a su persona en el tiempo que estuvo privado de libertad en Romania. La defensa propone un plazo de 120 días. Señor. No hay problema, magistrado. No hay nada más. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Crillante, he recabado la opinión de los crillantes. Estimamos prudente un plazo de cuatro a seis meses, sobre todo, para tratar de recuperar algún de los bienes defraudados por el imputado. Bien. Bueno, el propio fiscal está pidiendo un plazo de 120 días. ¿Usted no se va a oponer? Escuché, la defensa lo propone, señor. Bien. ¿Usted está de acuerdo, usted? Que es quien dirige la investigación. Usted sabe que antes del vencimiento del plazo se puede discutir una ampliación. Por eso, sin perjuicio de lo que han pedido los crillantes, no sé si ellos tienen alguna diligencia en particular que estima que el plazo debe ser superior. Sí, pero dice entre cuatro y seis meses y cuatro es como equivale a 120 días. Bien. Se fija un plazo judicial de investigación de 120 días a contar de esta fecha. ¿Alguna otra petición, señores? Jupio, dile. Bien. ¿Usted, señor? ¿Alguna otra petición? Ahí está entonces clara la medida cautelar para Rafael Garay. Lo escuchaban. El economista va a quedar detenido en el anexo cárcel Capitán Llaver. Ahí lo vemos ya siendo trasladado por personal de gendarmería para estar ahí, recluido, privado de libertad de manera preentoria por ser un peligro para la sociedad y por el riesgo de fuga por el plazo de 120 días. Cuatro meses para esta investigación. Los argumentos que entregó la jueza es que representa un peligro para la sociedad considerando el número de delitos de carácter reiterado y por el monto que también se le acusa y también porque hay peligro de fuga y para eso entregó como argumentos que mintió sobre la justificación del viaje. No iba a tratarse una enfermedad. Por lo menos hasta ahora no hay ningún antecedente, dice la jueza, que demuestre que él estaba enfermo y también ha señalado que existe el peligro de fuga porque en su momento viajó a un país que no tiene tratado de extradición con Chile. Son los argumentos que ha entregado entonces la jueza para determinar esta prisión preventiva con medida cautelar. Una cosa que llamó la atención es que la defensa no se opuso a esa medida cautelar pedida por la fiscalía, según dijo el abogado defensor, por expresa petición de Rafael Garay. Muy bien, por supuesto, continuamos con esta y otras informaciones en nuestro canal 24 horas. Se los invitamos a seguir en la sintonía de TVN. Que tengan buenas tardes.